Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. En este séptimo episodio seguiremos la tónica de tener conversaciones interesantes junto a destacados actores de la industria salmonicultura. Frente al micrófono estoy yo, Loreto Aperstefone, periodista de Salmonexpert, y les cuento que en los próximos minutos tendremos una entrevista en profundidad con mi invitado de hoy, que debo confesarlo, teníamos muchas ganas de que estuviera acá. Antes de comenzar, les comento que Cinescamas es auspiciado por Imenco Aqua Chile, soluciones inteligentes e innovadoras para la acuicultura, posibilidades infinitas. Hoy tengo un invitado muy interesante. Había sido un poco controvertida o me accidentaba hasta entrevista, porque primero yo estuve enferma, después tuvimos problemas técnicos, pero logramos concretar esta entrevista. Y antes de mostrarlo en cámara, les voy a contar brevemente de quién se trata. Es ingeniero en acuicultura de la Universidad Andrés Bello y posee un MBA de la Universidad de Loyola en Maryland, Estados Unidos. Comenzó su trayectoria profesional en el 2001 en Salmone, Chile, donde fue el encargado de las relaciones públicas del gremio. Luego trabajó en Marine Harvest Chile, actualmente en Mowi, en la Universidad de Andrés Bello, en la salmonicultora Aqua Chile, en F4F, Food for Future, la compañía que elabora harina de insectos para alimentación acuícola, y finalmente en la empresa internacional Galward Technical Fibers, donde es actualmente su gerente comercial en Chile. ¿Ya saben de quién se trata? Está con nosotros Francisco Javier Serrer. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación para conversar aquí en Cinescamas. Muchas gracias, Loreto. Es un placer estar acá. Es muy grato del ambiente y sí, efectivamente, la tercera la vencida. Exactamente. Y como decía, fue un poco controversial, accidentado. Habíamos acordado una fecha, después no se pudo. Después de otra fecha hubo problemas de electricidad, que obviamente no se podía grabar, pero ahora ya lo logramos y aquí estamos y vamos a conversar de todo en estos minutos. Francisco, a lo largo de tu carrera profesional, has trabajado tanto en empresas productoras como proveedoras de servicio y también has traído un tiempo en el área académica. Ha sido coordinador de Relaciones Públicas, asistente de Planificación, gerente de Desarrollo, director técnico, director de Operaciones y gerente comercial. Y en el sector académico fuiste director del Programa de Ingeniería en Agricultura y Master of Science en Agricultura de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo ha sido esta trayectoria profesional? Abordando la industria desde diferentes puntos de vista, porque productivo, académico, proveedor. Sí, ha sido un periodo interesante. Me ha permitido ver la industria desde distintas ópticas. Creo que eso me da un valor agregado de poder ver de una manera más holística la industria del salmón. Me ha tocado trabajar, como tú bien decías, con académicos, con empresarios, con políticos, con lobistas, autoridades nacionales y extranjeras. Y en este periplo me ha tocado ver las visiones de distintos ámbitos de la salud y cultura. Ahora, en lo personal, siento que es una industria tremendamente sexy. Es un polo de desarrollo por donde uno lo mire. Si estás en el ámbito más bien biológico, los desarrollos en genética, reproductivo, en crecimiento, es tremendamente atractivo. Si te paras desde el punto de vista de la tecnología, es lo mismo. Y los cambios que me ha tocado ver como una suerte de testigo activo dentro de la industria en los últimos 20 y algo años ya, son bien impactantes. Siento que es una industria, como ya lo dije, atractiva, pujante, constantemente en movimiento y desarrollando nuevas cosas. Y de la mano de la industria ha venido el desarrollo y la infraestructura de la región, ha venido la conectividad, ha venido el desarrollo de profesionales. Y la atracción de profesionales también. Y la atracción de profesionales también, efectivamente. A mí me encanta. Me encanta la industria salmónica. Y cuando estudiaste ingeniería en la agricultura, ¿pensaste que te ibas a dedicar a la salmónicultura? ¿O pensaste, me voy a dedicar a la agricultura en general, quizás a otros cultivos, algo más novedoso, más incipiente, en el norte quizás? En un comienzo, cuando estaba en cuarto medio, era chico, lleno de pelo. En esa época me encantaba la agronomía. Especialmente el cultivo de ganado. Y en esa época mi cuñado trabajaba en ganadería en la católica. Y un día me contó, mi hijo, ¿y sabés qué? En realidad de los 20 gallos que están acá, que egresan todos los años, perdón, hay tres trabajando en ganadería. Chuta. El cabo. Exactamente, me pregunté lo mismo. ¿Y el resto qué está haciendo? Me dijo, no, mira, hay varios que están derivando hoy día a la salmónicultura. Primera vez que escuchaba hablar del salmón. Y dentro de sus amigos que estaban yendo a la salmónicultura o conocidos, estaba, no sé, Patrick Denster. Ya. Gastón Cortés. Javier Lecaro. Puro gallos que hoy día son ya históricos dentro de la industria. Y yo le di una segunda vuelta y empecé a averiguar de esto y me fui a agocultura. Yo una vez que entré a la carrera, todos mis trabajos dentro de la escuela fueron a hacer salmón. Ya. Nunca hubo una opción ni de alga, ni de chorito. Ni de valor, ni de opciones. Ya, ok. Salmones. Sí. Sí, siempre me gustó y apenas pude venir a trabajar acá. Y la verdad es que mi vida ha sido salmoneando. Parciste como relacionador público de salmón. Chele, qué interesante, porque generalmente un relacionador público tiene que ser un periodista, un relacionador público. Pero claro, un ingeniero en acuacultura que quizás tenga desarrolladas esas habilidades blandas, tiene conocimiento también de la industria y de cómo comunicar lo que quiere comunicar la industria a través del gremio. En esa época estaba de presidente de Salmo de Chile, don Esmila Enrade, que ya no está con nosotros. Y lo que buscaba la industria transmitir en ese minuto era principalmente la industria de se autorregula. Ya. Entonces, lo que hacíamos como comunicaciones, más que prensa, era una relación directa de lobby hacia el parlamento respecto de oye, la industria funciona bien, que es un aporte para el país, no requiere extra regulaciones y la verdad es que fue una campaña tremendamente exitosa. Ya sabes, logramos el objetivo que teníamos planteado durante esa época. Buenísimo, me parece muy bien. Digamos, el concepto de relación pública en ese entonces. Francisco, como te comentaba, esta es una invitación a relajarse, a conversar tranquilamente, tener una conversación franca sobre la industria del salmón. Bueno, desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido, me quiero detener los casi 10 años que estuviste trabajando en Acuachile. Tiempo que bajo tu gestión se lograron varios hitos de la compañía, como estuve leyendo en tu currículum vitae. Pero también fue un periodo de tiempo donde la industria vivió momentos bastante complejos. Si uno recuerda, el tema de la virujiza, después el tema de las mortalidades masivas. ¿Cómo abordaste todo ello? ¿O cómo con tu equipo abordaron todo eso desde la compañía? Digamos, siendo Acuachile una de las empresas más importantes, las hormonocultoras más importantes del país. A ver, volviendo atrás, creo que lo abordamos de la mejor manera posible en términos de que teníamos un equipo que apoyaba mucho. En esa época me tocó trabajar muy de la mano con Alfonso Marquez de la Plata, que tenía un liderazgo extraordinario, con Franco A, con Gastón Dure, con Enrique Madrid, Anton Felmer, con un montón de gente súper notable. Para ingresar a esa empresa me entrevistó Humberto Fischer y también Víctor Hugo, que tampoco están con nosotros aquí. Y la verdad es que es una empresa súper enfocada en crear valor. Más que en hacer las cosas baratas, leer a crear valor. Y en ese contexto, durante esos años, estábamos, como tú bien dices, en julio del 2017, Marine Harvest levantó la mano y dijo un, dos, tres, por mí, tengo visa en el centro Puchilco. Y a pesar de que estábamos viviendo una crisis, nosotros por ejemplo lo estábamos viendo cómo crear valor dentro de la crisis. Y surgió un proyecto que a mí me encanta, que llamamos Verlazo. Sí. Que era una marca propia de Acuatile, donde nos sentamos a la mesa con distintas organizaciones de ONGs ambientalistas. Le dijimos, oye, ¿cuáles son todos los puntos que tú quieres en un salmón? ¿Cómo va a apoyarle? Oye, quiero esto, esto. Me hicieron la lista, tomamos la lista y la convertimos en una realidad. Un salmón a la medida, quizás. Era el salmón para las ONGs ambientalistas. Ya. Y la verdad es que fue tremendamente exitoso. En ese minuto se pagaba el doble en el mercado de Estados Unidos por un kilogramos de salmón versus un kilogramos del pescado premium de Acuatile. Ya. Entonces, ese fue un bonito proyecto que al día de hoy sobrevive, lo que me tiene súper contento. Adicionalmente, no sé, hay un montón de cosas. Gestionamos más de 100 RCA. Tuvimos por 10 años ningún reclamo en calidad. Me tocó negociar en los barrios, con todas las demás empresas, donde no hubo ningún problema. O sea, fueron todos temas que cambiaron un poco la forma de hacer salmón en Chile. Desde los barrios, de los lino-loud, los temas sanitarios. Pero había mucho que hacer, muy poco tiempo. Claro. Todo controló, lo explicamos. Y la crisis derivó en que reconfiguramos los esquemas productivos para Chile junto con la autoridad. Y posterior a eso vino el problema financiero. Ya habíamos superado la crisis. Sanitaria. Sanitaria. Pero ahora teníamos el problema financiero. Eso obligó a los dueños de la empresa a consolidar todas las empresas que tenían en una sola para posteriormente abrirse la bolsa. Y te diría que en definitiva hicimos muchas cosas muy rápido y siempre con el espíritu de crear valor. Yo tengo los mejores recuerdos de Acuachinga. Y en ese sentido, ¿cómo está este concepto, esta idea? ¿Los trabajadores lo tomaron y lo hicieron suyo o fueron parte de los mismos trabajadores, de las plantas, de los centros de cultivo? Fue una época super compleja. Acuachinga tenía cerca de 5.000 trabajadores. Nos recogimos cerca de 2.000. Fue un prenazo de la producción. Fue un golpe en términos del empleo en la décima región. A Dios gracias la empresa pudo recuperarse rápidamente y recuperar todos esos empleos que se habían perdido. ¿Esto a día de hoy? Acuachinga es Acuachinga. O sea, sigue siendo la empresa productora de salmón más grande del país. Yo creo que gracias a todo eso, el backup que trae de años atrás, de haberse levantado de las crisis, de haber sido resiliente. Sí. Es una gran empresa y es la operación de salmón más grande que existe. Si bien hay empresas que son más grandes, esta es la única operación que está en un solo país. Exactamente. Pero así, Cultivo de Confianzas es nuestra sección nueva. No, ya no es nueva. Sí, aquí estamos con cosas, ya estamos en ese tipo de programa, ya no es nueva. Pero es una sección novedosa que tenemos dentro del programa que es para conocerte un poquito más allá del ámbito profesional. Y tú ya me comentaste que tenías la intención cuando estabas en el cuarto de mayo de estudiar Agronomía. Por eso, no te voy a preguntar qué cargara hubieras escogido si no hubiera sido ingeniería en acuicultura. Bueno, me dijiste, agronomía. Pero vamos un poquito más allá. ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? Yo soy nacido y criado en la capital. Ya, de sentido. Pero ¿hace cuánto vives ya acá en Puerto Montt o en la zona, digamos? Yo me mudé acá a trabajar con Marine Harvest. En esa época fue el año 2001. Ya. Estamos hablando de 15 años atrás. Ya, eres puertomontino. No, 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 no. Se te pegó los modismos, ya conoces todo, ya te acostumbras al frío, ya te acostumbras al clima, así que, casado, hijos. Sí, casado. Tres hijos. La Antonia que tiene 19 y está estudiando en la universidad. Pancho que tiene 17, último año de colegio. Ya. Y la Elisa que tiene 6 años. Chiquitito el cuachito. ¿También está en primer o básico? Kinder. Kinder. Ya. Vamos a empezar, después, el próximo año empieza en cursos de grande, así que buenísimo. ¿Tienes algún hobby, Francisco? ¿Algún hobby que te apacione? Mira, me gustaba correr, pero me lesioné en la espalda y el doctor me dijo, mejor que no. No puedes correr más. Claro. Sigo conservando el tenis. Ya. Me encanta jugar tenis y lo hago de manera suave para evitar problemas. Por supuesto. Y fuera de los deportes te diría que me encantan las termas. Es un panorama que disfruto con la familia concho. Ya. Y junto con eso, cocinar, jardinear y parrillar con amigos y la familia. Buenísimo. También leer. Claro. Pues las termas. Y entonces eso quiere decir que conoces todas las termas, digamos, de la zona. Que hay varias que de repente son muy desconocidas, más escondidas o más artesanales. No solamente las termas de Puegue. He estado en hoyos que hemos tenido que hacer con palas nosotros y también en las termas más, con una infraestructura más grande. Ya. Sí, he recorrido esto y me gusta. No sé por qué. Me encanta estar en la agüita calentita. Espera. ¿No le gusta estar en la agüita calentita, así relajado? Yo me imagino en una terma así relajada, en un pozo de agüita calentita y afuera así lloviendo, pero a cántaro y uno ahí metido con una paz y una tranquilidad rodeado de bosque, rodeado de pura naturaleza, de ser maravilloso. No, no me ha tocado hacerlo todavía, pero en algún momento lo haré. Francisco, ¿qué te motiva todos los días a levantarte, a decirte hoy día va a ser un gran día? Yo diría que la familia. Ya. Principalmente la familia, mi señora es tremendamente importante, mi pilar en la vida, mis niños y también me motiva a aprender. Ya. Aprender, a hacer cosas nuevas, eso. Pero, pero, vamos allá, pero ¿qué cosas más? Aprender, ¿en qué sentido? Aprender para el tema, para el tema profesional o aprender como para ti, como placer propio. Aprender como cosas nuevas, no sé, aprender de, como decías, de jardinería, aprender de flores, de plantas, de... Me meto harto en, en los temas de, harto en el jardín. Ya. Y, no sé, por curiosidad, en algún minuto hace poco hice un curso de cervecería. Ya. De hecho, mi propia cerveza. Miral. En el jardín trato de ver bien cómo son las plantas. En algún minuto tuvimos ahí algunos bonsaicos, mi señora. Distintos temas. Nada, buenísimo. Totalmente integral y con una, con una mirada bastante amplia para, para aprender. Fláxico, ¿y por qué, por qué motivo crees tú que en el ámbito profesional sería recordado en un futuro? Esta pregunta siempre, siempre causa así como, como pausas para pensar. Yo diría, me acuerdo de Don Enambriones, ¿ah? Ya. Él en uno de sus discursos dijo que se arrepentía no haberse dado cuenta en lo joven que era cuando tenía 70 años. Yo, yo hoy día tengo 51, la verdad es que no creo estar para pensar en el epitafio todavía. Pero, pero ya que tú me preguntas eso, yo creo, o espero, eh, que me recuerden como alguien, eh, directo. Ya. Ya, junto con ser directo, exigente, y siempre enfocado en tratar de innovar. Ya, perfecto. Pero exigente, que no se, no se, no se malinterpreten, no exigente es así como, como en mala, en mala onda, sino que exigente de que una persona, tú puede, que tú le exiges a otra persona porque sabes que puede dar más. No, 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 no me refiero a ser estricto. Es. Me refiero a, a tratar de sacar lo mejor de los proyectos y lo mejor de las personas. Ya, no ser, no ser estricto así como, como ser gente. Exacto, está bien. Y, teniendo en cuenta toda tu trayectoria y toda tu experiencia, eh, Francisco, ¿qué mejorarías de la industria del salmón? ¿Qué te gustaría que se mejorara? ¿O cómo vislumbras algunas mejoras en la industria del salmón? Yo creo que, desde los inicios, nuestra industria ha tenido, eh, complicaciones con las comunicaciones. Ya. De una u otra forma, durante mucho tiempo, eh, dejamos que otros hablaran por la industria. ¿Ya? Eh, y, y generalmente esos otros eran detractores de la industria. Sí. Ya. Que no tenían, no tenían argumentos para, digamos, argumentos válidos para, para hablar de la industria, sino que era todo malo, era todo malo y fuera esa moneda. Claro, y, y de una u otra forma, eso, eso permeó en, yo diría mucho en, en la autoridad política, en la opinión pública, eh, y, 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 y gracias a Dios yo he estado viendo durante el último periodo que, que se ha ido revirtiendo, ¿ah? Los, los, los distintas asociaciones de productores le han puesto más énfasis a las comunicaciones. Estuvimos un punch tremendo el año pasado con el apoyo de las regiones salmoneras contra la ley SBAP. Sí. Eh, que dio ver de que la gente de las regiones salmoneras apoya a la industria, se compromete con la industria. Eh, y eso yo creo que le dio una impronta que antes no se veía desde las regiones, eh, más centrales, ¿ah? Que, que, que la gente estaba con su industria. Y creo que tenemos que profundizar más eso, tenemos que ser nosotros quienes hablemos de la industria. Claro. Y no dejar de que los detractores sean siempre quienes están en primera plana. O sea, ser embajadores, cada uno desde su, desde su puesto, desde su lugar de, de trabajo o de, o de residencia, ser, eh, una especie de embajador. O sea, trabajes directa o indirectamente en la industria. En mi caso yo trabajo indirectamente con la industria porque escribo sobre la industria. Pero también, gracias a eso, uno ha aprendido y tiene argumentos para defenderla. Sí, lo que pasa es que la, la, la industria de salmón yo la miro más como, no solamente los productores, somos un clúster. Claro. Y dentro de ese clúster estamos los proveedores de comunicaciones, los proveedores de redes, los proveedores de alimento, tecnologías, etc. Entonces, todos participamos de, de, de esta industria. Todos queremos que le vaya bien, todos queremos que sea bien percibida. Y, 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 y en ese sentido lo, lo miro más como clúster. Claro, y todos queremos que, que siga creciendo y, y siga manteniendo ese lugar que tiene, y ese, y esa reputación que tiene a, a nivel mundial. Francisco, yo recuerdo la irrupción de F4F en el año 2018 no, miento 2017, por ahí como un proveedor de proteínas sustentables y alternativas para la alimentación acuícola que fue muy comentada en ese entonces de hecho tengo una foto con las larvas y desde allí tomó mucha relevancia hasta la actualidad, ¿cómo has visto este proceso y cómo habéis el futuro de este insumo dentro de la industria de salmanicultura, ya que fuiste parte de esta de este emprendimiento de esta innovación hace un par de años para mí en lo personal voy a retroceder un poco, en el proyecto del Lazo, uno de los principales componentes que tenía en esa época era el concepto del fish in, fish out, ¿cuántos kilos de pesca pelágica tú ocupas para hacer un kilógramo de salmón? ¿ya? el gol del Lazo era producir uno a uno ¿ya? y de dónde sacábamos las proteínas alternativas bueno, hicimos distintas búsquedas para llegar a distintas fuentes y una de las fuentes que se veía promisoria en esa época eran los insectos bajo esa lógica yo empecé a trabajar junto con un grupo de cabros mucho más jóvenes que yo en este proyecto del Lazo y después se constituyó como una empresa ¿ya? perdón el proyecto de F4F y se constituyó como una empresa yo soy parte de los socios fundadores de F4F sigo siendo socio el día de hoy más bien minoritario ya, perfecto y la gracia de la harina de insectos es que cuando tú miras la naturaleza y ves los alevines los alevines en estado natural no conocen la harina de pescado ellos no pueden comer otro pescado porque ellos son los más chiquititos entonces ellos son los que tienen que arrancar rápido y comer lo que pueden y lo que pueden generalmente son insectos la mayoría de las cepas que trajimos a Chile desde Noruega llámese las sanguizoras mogui gas no sé distintas cepas que trajimos todas ellas eclosionan en Noruega justo en la época en que también eclosionan un mosquito y los alevines en estado natural se alimentan de insectos si la naturaleza es muy sabia y de una otra forma nosotros probamos hicimos probamos las dietas comerciales contra dietas con harina de insectos y nos encontramos que tenían el mismo efecto en términos de crecimiento sin embargo el hígado del alevín alimentado con insectos tiene un hígado más sano y eso tenía mejores implicancias a la hora de mortificar a la hora de recibir cualquier tratamiento etcétera la harina de insectos ha seguido creciendo no solamente en Chile también en el mundo y yo creo que va va a seguir creciendo o sea es una materia prima que va a seguir desarrollándose la FAO a través de de sus publicaciones ya ha editado varios libros de insectos comestibles la FAO no vea a largo plazo como consumo humano nosotros hoy día estamos enfocados en el consumo animal claro yo creo que van a pasar varios años antes de que las autoridades la permitan para consumo humano pero déjame decirte algo son muy muy o sea pero es que en otros países se consumen o sea no ven México que se comen los chapulines y larvas de hecho yo probé esas larvas que me trajeron como snack y yo saben como a papas fritas bueno el aceite o la grasa de 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 que es que es la mosca soldado negro es lo que nosotros conocemos como el aceite de coco ya ya es el ácido láurico que es algo así como el único ácido láurico animal en vez de los otros que son ya y es altamente digestible y y bastante sabrosa claro y es una proteína saludable yo desconozco Francisco pero es más es más fácil de obtener o más rápido de obtener que la harina lo aceite o harina de pescado no es que sea más rápido o más fácil la verdad es que esto está inmerso dentro de un concepto de economía circular ya la empresa recibe residuos orgánicos de distintas compañías importantes en Chile y eso las larvas en vez de que llegue a vertedero las larvas lo consumen entonces la gracia de esto es que nos hacemos cargo de un problema y generamos una solución al mismo tiempo perfecto es un proyecto es un bonito proyecto claro pero hay gente que piensa hay de mosca claro pero que hay que entrar a explicarle que hay una mosca especial que no es vectora de ninguna enfermedad que esos larvas tienen digamos un índice proteico impresionante bueno y hay otros hay otros insectos también que se están estudiando y que también digamos están en esta línea de ser un un insumo para los alimentos de no solamente de peces sino que también de otras especies acuícolas francisco pasemos a Garware Technical Fibers que ofrece soluciones textiles técnicas como redes peceras redes loberas cabos skirt o faldones contracalibus y anti-bloom de algas y otros para la industria acuícola mundial no solo en Chile mundial la compañía está presente en Chile hace 10 años siendo un ejemplo de innovación y sustentabilidad en insumos cruciales para las armoniculturas chilenas ¿cómo se proyecta Garware en los próximos años? ¿cuál es el foco para la industria ahora en Chile? Tengo entendido que Claudia nos ha enviado harta información sobre lo que está haciendo Garware lo que está las innovaciones que está llevando a cabo el tema de sustentabilidad de economía circular que me cuentes un poquito eso ¿cuál es la proyección que tiene Garware aquí en Chile? Uf bueno Garware es una empresa bien bien pujante ¿ya? en términos de desarrollo ¿ya? el equipo de Garware está compuesto en el ámbito de desarrollo de nuevos productos más o menos por 25 científicos de los cuales 6 tienen grado de doctor dicho de otra manera la fuerza de venta de Garware es más pequeña que la fuerza de I más B de Garware ¿ya? o sea ellos están muy enfocados en el desarrollo de nuevas soluciones textiles Garware es una empresa india ¿ya? y la india tiene una tradición textil milenaria claro y nosotros hemos tratado de capitalizar esa experiencia en textiles llevándola a textiles técnicos el caso de la agricultura representa algo así como el 35% de las ventas globales de Garware que es un tremendo porcentaje que es súper importante donde hay agricultura está Garware ¿ya? llámese en todos los países salmoneros Canadá Escocia Noruega Nueva Zelanda Tasmania Chile el Perú no se me pide ninguno bueno las islas faroes claro Garware está muy comprometido con el desarrollo de las nuevas iniciativas ahí estamos trabajando en los proyectos de offshore tienen en general prácticamente todos redes de Garware porque entendemos que una parte de la visión futura va a ser offshore en el caso de lo que no es offshore lo que es dentro de de los canales y fiordo estamos súper enfocados en dar un paso para adelante cada vez ¿ya? la forma de hacerlo no es que nosotros o este grupo de científicos produzca un producto de nuevo y salgamos nosotros a ofrecerlo sino que es al revés nosotros nos acercamos constantemente a los productores y escuchamos dónde les aprieta el zapato ¿ya? el productor nos dice mira estos son los desafíos que estoy presentando estos son los problemas que estoy viendo nosotros llevamos somos embajadores desde Chile hasta la India y le decimos mira esto es el problema y ahí se investiga y se produce un nuevo producto diría que lo último que tenemos en nuestra paleta de soluciones tiene que ver con una red conectada ¿ya? una red que le avisa al productor oye tengo un problema y está localizado en tal punto ¿cuál es el problema que nos transmitieron para esto los productores? oye quiero disminuir las horas de buceo porque el buceo es significado las inspecciones de robots son muchas horas entonces ¿qué mejor de hacer una red que esté conectada con el fondo con la operación y que te diga oye algún problema es en este punto arreglalo y esto va junto con un software que además administra la red y que te dice ok el problema fue resuelto y tú puedes después evaluar cuánto fue el tiempo entre que ocurrió entre que fue reparado número de eventos etcétera y la idea de nosotros es comprometernos con solucionar un problema en el caso de las loberas la idea es que no haya posibilidad de ataque que los lobos simplemente no puedan no puedan atacar en el caso de las peceras es que no ocurre escape hemos producido también soluciones con cobre dentro de la extrusión de la fibra que demoran el que se asucien las redes con el fouling que lo que hacen es generar una barrera mecánica que impide el paso del cálibus o de la microalga cabos de fondeo cada vez con menor diámetro pero que tienen una mayor resistencia en definitiva la idea es tratar de aportarle valor al cliente en su operación ese es el concepto más allá del producir un producto porque si te apocas en el producto y no la solución terminas vendiendo commodity y no es algo como producción en serie no es algo no es algo que lo hiciste lo produjiste porque viste una una problemática o te o te presentaron una problemática que que ahí los mismos científicos decidieron lo solucionamos de esta manera hay otro hay otro tema que me llama mucho la atención que Gargoy tiene también un foco en la economía circular que está bastante en boca ahora con sobre todo con este tema de que muchos de los cabos o de las redes en desuso quedan así como desechos como desuso y no se reutilizan o se hace algo con ellos bueno nosotros como Gargoy publicamos nuestras metas al 2030 que es ser carbón neutral por un lado que es que el 80% de la energía utilizada por Gargoy sea de fuente renovable y disminuir nuestra huella de agua a cero en ese contexto se suman productos específicos como el que tú estabas mencionando por ejemplo desarrollamos un cabo que es 100% reciclado que tiene un 50% menos de huella de carbono que un cabo normal y nuevamente es porque para nuestros clientes es importante Salmón Chile publicó su huella de carbono el año pasado en distintas empresas lo han venido haciendo también y entendemos que para allá va la las comunicaciones de las empresas buscan ser sustentables y sostenibles en el tiempo y nosotros como proveedores tenemos que estar a la altura de la necesidad de nuestros clientes eso tengo que decir claro si ellos están si la misma industria o los productores están predicando la palabra no es predicar pero están por el camino de la sustentabilidad con compromisos a cortos medianos largo plazo sobre sobre disminución de huella de carbono o economía circular y todo eso obviamente los proveedores tienen que estar a la altura porque los productos pueden decir si yo soy sustentable pero pero que pasa con toda mi cadena de valor que veo para atrás que no es tan así entonces es admirable que hardware se ponga digamos en ese camino también y yo diría no solamente el tema porque esta sustentabilidad o la huella de carbono o lo que hablamos es más bien ambiental pero el concepto lleva más que ambiental también está la responsabilidad social y empresarial claro y estar inserto en las comunidades Garware a pesar de ser una empresa india está presente acá en Chile y también hemos realizado varias actividades en conjunto con la empresa salmonera dentro de ellas te puedo destacar Garware participó en la reconstrucción de las casas en el incendio Castro también participamos de la mentoría de pymes de la industria adicionalmente trabajamos junto con la industria para la reconstrucción del muelle de Galeta y actualmente estamos apoyando en la infraestructura del liceo politécnico de Calbuco y junto con la industria también marchamos contra las leyes la verdad es que para nosotros son muy importantes las comunidades donde estamos y a Garware le gusta ser parte no es un speech sino que es una parte del ADN de la compañía es la INDE por cierto que las actividades son muchísimas pero ya no sé si tenemos tiempo para numerarlas bueno pero se transmite transmite lo que pasa lo que pasa en la casa matriz se transmite a todas sus otras operaciones dentro dentro del contexto global bien Francisco yo agradezco enormemente que hayas venido como dijiste la tercera es la vacía lo logramos tuvimos una entretenidísima entrevista abordamos todo todo lo que tiene que conversar con Francisco así que nada más que agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en Cines Camas gracias Loreto que tengan muy buen día saludos a todos perfecto no olviden que este episodio de Cines Camas fue auspiciado por Imenco Acuachile soluciones inteligentes e innovadoras para la acuicultura posibilidades infinitas gracias por la sintonía de este nuevo capítulo a través de nuestros canales de Spotify Apple Podcast y Youtube recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo con una conversación franca y relajada pero de salmón hasta pronto Cines Camas es auspiciado por Imenco Acuachile soluciones inteligentes e innovadoras para la acuicultura posibilidades infinitas y y y y y y y